Entonces, cuando tú empiezas a transformar tus palabras, la forma en la que tocas el disco, pues te hace bailar de manera diferente, ya no bailas forzado, o sea, ya no tienes así como que salsa y estás bailando cumbia, no, sino tienes salsa, pues vas a bailar salsa, tienes cumbia, vas a bailar cumbia, pero eso es importante que se lo digamos a la mente, porque la mente sí es, la mente funciona a través de programas, nosotros estamos programados, entonces, ¿cómo hago para actualizar los programas? Pues tengo que desinstalar un programa para poder insertar un programa diferente, pero nunca va a quedar vacía, eso es algo importante también que hay que reconocer, entonces, te digo, la mente es tan maravillosa, tan compleja, pero también le gusta que seamos sinceras con ellos, ¿no? o sinceros con ellos. Sí, eso es muy, muy, muy cierto, este, platicamos de los cuatro acuerdos, la primera vez que yo leí los cuatro acuerdos me los recomendó Jimena, otra psicóloga con la que platiqué, amiga, y me dijo, lee esto, y ya, en ese entonces, era yo una persona muy mentirosa, que también es algo que he repetido mucho, pero, olvídate de dejar de mentir, eh, decir, oye Tania, este micro es verde, lo que pasa es que como la luz, este, te está dando, y el tornasol, y la altura, gravedad, puta, tenía diez millones de narrativas para que tú dijeras, ¿será que es verde? Para que dudes, ¿no? Ajá, 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 pero me di cuenta de eso que estás diciendo, de que la primer mentira que debía eliminar era hacia mí mismo, eso es algo que, que, con lo que te embarras con la pared, que la, el, el primer, la primera persona a la que debes dejar de mentirle es a ti. Así es. ¿No? Porque entonces empiezas a tener una paz contigo, de decir, brother, no le muevas, ahí ya sabes que no, o sea, tú te puedes pintar de que... Y eso, eso de, empiezas a decir lo tanto que te lo crees, es mentira, yo siento que es mentira, tu mente lo sabe, tú puedes, puedes anestesiarla durante cincuenta años si quieres, y eso lo dijo don José Luis. Así es, así es. Pero, ¿qué va a pasar cuando a los cincuenta y uno te des cuenta de que estabas en un error y ya no tienes corazón para salir de ese hueco? Eso de, puede ser que te lo creas, sí te lo crees, pero sigue sabiendo que es mentira. O sea, sigues actuando de la misma forma, haciendo como que te lo crees, te involucras mucho, pero al final del día dejas de, dejas de mirar alrededor, porque alrededor tuyo hay gente. Y la gente siempre, entonces, el dejar de, el dejar de creer en ti es también dejar que la gente no crea en ti, ¿sí? Y que además, lo que te decía, nosotros estamos proyectando todo el tiempo información y de repente queremos que nos miren de una forma o que nos traten de una forma y no voy a querer algo que no soy capaz de darme yo. Sí, 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 sí. ¿Cómo quiero que me respeten? ¿Cómo quiero que, que no me mientan a mí, no? Si la raíz que es el pensamiento, está engañado. Así es. Está pintadito. Lo dijiste maravilloso, está como, está como dopado, está anestesiado. Sí. Pero al final del día, la realidad es que hay cosas que no vamos a poder modificar y que nuestra mente está ahí diciendo, queriendo revelar la realidad, queriendo que seas tú. Lo único que nuestra mente quiere es que seamos nosotros, en nuestra mejor versión. Lo único que nuestra mente quiere es que seamos nosotros, en nuestra mejor versión, en nuestra mejor versión, en nuestra mejor versión.